En el segundo día de actividades del boxeo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el mexicano Misael Rodríguez amarró ya el bronce. Así también su compatriota del Indolfo Delgado se instaló en cuartos en el certamen veracruzano. Sí, se me complicó un poco porque es zurdo. Se me complicó un poco, pero ya con lo que dijeron en la esquina los profesores, pudimos sacar la pelea. Estuve que apretar porque no podemos dejar ni la mínima duda aquí en el ring. Tengo que apretar desde el segundo hasta el tercero. Me dijo que cochino y no sé qué, pero bueno, así está bien, es normal. Ese es el objetivo que venimos buscando desde enero, que empezó la Olimpiada. Era mi meta llegar a los centroamericanos y ganar la de oro. Sí, ya gracias a Dios ya tenemos el bronce, no nos vamos a conformar con eso. Nosotros queremos la de oro. Y el llave era el que le estaba afectando. La derecha sentía que la traía un poquito amarrada, pero es por la pelea de ayer que también estuvo muy dura. Yo de hecho pensaba que iba a ganar el puertorriqueño, pero es el nicaragüense y vamos adelante contra él. Sí, buen equipo, traemos un buen conjunto. Hemos estado todos juntos y todos, nos hemos apoyado ante nosotros. Y gracias a Dios se nos están dando los resultados. Para el día de mañana, tanto Lindolfo Delgado como Joselito Velázquez tendrán también la oportunidad de amarrar otro par de bronces si es que ganan sus combates. Desde Boca del Río, Veracruz, con imágenes de Ramsés Barona, Emanuel Gutiérrez, en línea con Mediotiempo.com.